La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días Esta será mi única canción Mejor canción no hay que la de Cristo Él es el lema pues por mí sufrió Con notas claras anunciar quisiera la gracia de Él Que en la cruz murió Confiaré en Cristo mi Señor Rey de calma, orduja, tempestad Sé que Cristo a mi lado está Y me guía por senderos fiel En la noche de dolor Cantar podré Pues por fe la gloria celestial veré Y el amigo tengo en Jesús Contigo en Él Y nunca temeré Cuando Dios extinga esta luz Cuando entre a la eternidad Cuando entre a la eternidad Me dará la mano mi Jesús Y al cielo me conducirá Mientras tenga que esperar trabajaré Pues corona prometió al siervo fiel Pues corona prometió al siervo fiel Mira puesta en la eternidad Confio en Dios Confio en Él Y fiel de seguiré Confio en Él Y fiel de seguiré Confio en Él Confio en Él ¿Tú qué dices de la ciencia saber mucho? ¿Qué hablar podrás de cielo, tierra y mar? Ven, explícame el amor de Jesucristo Ese amor incomparable y sin paz El gran amor de Dios quien lo comprende Amor que reveló el Salvador Cuando en la cruz murió Jesús Glorioso, grande amor de Dios Inmenso amor En la aurora suele verse gran belleza Hay primores en las flores del jardín Pero el gran amor de Dios es más sublime Más perfecto, más sublime es mi Jesús El gran amor de Dios quien lo comprende Amor que reveló el Salvador Cuando en la cruz murió Jesús Más glorioso, grande amor de Dios ¡Gracias! 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 Solo no estoy, Jesús está a mi lado, amigo fiel que no me dejará. Solo no estoy, en tempestad o en calma, vivo en Jesús, su protección me da. Aunque la tempestad me azote y el mundo me desprecié, no temeré llevar la cruz ni servirle con valor. Solo no estoy, no importa luz o sombra, vivo en Jesús, su protección me da. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Solo no estoy, no importa luz o sombra, vivo en Jesús, guiándome. ¡Suscríbete al canal! 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 De gozo inunda mi ser En densa oscuridad vagué, cargado de pavor La luz en vano procuré y alivio a mi dolor Mas cuando vi al Salvador colgado en una cruz Mi vida él iluminó con su divina luz Un rayo de esperanza tras la cruz brilló Que al llegar a mi alma mi pesar gritó La noche de agonía cambios en mediodía Ahora con Jesús camino en la luz Grande gozo pude hallar en Cristo mi Señor Mi vida toda transformó Jesús el Salvador Y tú que tropezando vas sin gozo y sin solas Acepta ahora al Salvador y gozo obtendrás Ven busca Jesucristo y perdón tendrás Ven y verás que Cristo te ofrece paz La noche de agonía cambiarás en mediodía Ven y verás que Cristo te ofrece paz Y tú con mi Jesús caminarás en luz Ven y verás que Cristo te ofrece paz Ven y verás que Jesús caminaré Ven y verás que Jesús caminará en una cruz Cristo el Señor me encontró, Jehová mi pastor es ahora, y nada me faltará. Ciertamente el bien y las mercedes de Dios, mía son, mía son, en la vida terrenal. Ciertamente el bien y las mercedes de Dios, mía son, por la eternidad. Aunque vaya por sombras de muerte, ningún temor sentiré. Rubá la fe en tu aliento, y en la casa de Dios moraré. Ciertamente el bien y las mercedes de Dios, mía son, mía son, en la vida terrenal. Ciertamente el bien y las mercedes de Dios, mía son, por la eternidad. Ciertamente el bien y las mercedes de Dios, mía son, mía son, mía son, mía son, mía son. Mercedes de Dios, mía son, 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 mía Canto se alegre sentó, feliz es mi corazón, Dios me dio salvación plena, me elevó a él mi canción. Canto cual peregrino hacia el ser de este hogar, canto que va conmigo, Cristo mi Salvador. Canto cual peregrino hacia el ser de este hogar, canto que va conmigo, Cristo mi Salvador. Canto cual peregrino hacia el ser de este hogar, canto que va conmigo, Cristo mi Salvador. Canto cual peregrino hacia el ser de este hogar, canto que va conmigo, Cristo mi Salvador. Canto cual peregrino hacia el ser de este hogar, canto que va conmigo, Cristo mi Salvador. Canto cual peregrino hacia el ser de este hogar, canto que va conmigo, Cristo mi Salvador. Canto cual peregrino hacia el hogar, canto que va conmigo, Cristo mi Salvador. Canto cual peregrino hacia el hogar, canto que va conmigo, Cristo mi Salvador. Canto cual peregrino hacia el hogar, canto que va conmigo, Cristo mi Salvador. Canto cual peregrino hacia el hogar, canto que va conmigo, Cristo mi Salvador. Canto cual peregrino hacia el hogar, canto que va conmigo, Cristo mi Salvador. Canto cual peregrino hacia el hogar, canto que va conmigo, Cristo mi Salvador. Canto cual peregrino hacia el hogar, canto que va conmigo, Cristo mi Salvador. Estaré en el cielo con los ángeles Estaré soñando qué es lo que es Esta alegría, este cantar Viene del cielo, no es terrenal Un canto glorioso inunda mi ser La vida es un canto gozoso y feliz Estaré en el cielo, todavía no Es que tengo a Cristo y Él me salvó La vida es un canto gozoso y feliz Un canto glorioso inunda mi ser La vida es un canto gozoso y feliz Estaré en el cielo, todavía no Es que tengo a Cristo y Él me salvó La senda del Calvario Camino con el Salvador, nunca me siento solo Él siempre a mi lado está Las pruebas y hielo propio no me hacen ya tempran Jesús es mi refugio, su protección me da La senda del Calvario Camino con el Salvador La senda del Calvario Ando con mi Jesús por mí Y cuenta tus disculpas, recuitas el peligro en tu amor Ahora está a mi lado, me cuida con amor Y a cada paso me guía Y a cada paso me guía Hacia el celestial hogar La senda del Calvario La senda del Calvario Camino con el Salvador La senda del Calvario La senda del Calvario La senda del Calvario En noche oscura, pagaba sin rumbo, lejos de Dios, ignorando su amor. Quería por otras ganar vida eterna, desesperado, perdido mi ayer. Con mi pesar vine a Cristo el bendito. Perdón pedí de quien tanto me amó. Divina gracia yo sé, envolvióme. Todo el pasado Jesús perdonó. Él me salvó, cantó y al renguía me perdonó. Y mis penas pagó. Cuando en tierras me allumbra el camino. Cristo Jesús, vida eterna. Amén. 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 Amén.